La que la pone, mater F, ponme la pita ahí, con mi señal a tuta rana como se hace Capea el dough, que bajamos con todo, esta noche se burló la menorcita en el show Ponte el go, que traemos el snow, la vaina directa desde el callejón Capea el dough, que bajamos con todo, esta noche se burló la menorcita en el show Ponte el go, que traemos el snow, la vaina directa desde el complot Vengo capiendo el dough de los cojones de mi país, ya dijeron, vuelve y me llegaron, sé que voy por ahí La menorcita del chichilo, ya van a copiar mis tilos, al paso callo manilo, que ninguna son de nada Y su flow de leche nido, grupo de ratas, vayan todos, hay ordeña en su marido Que estamos dos más que claras, que ninguna tiene estilo Ponte chapiadora, pa' ese pájaro con teta, con esta le voy a enseñar que los niveles se repetan Vayan huyendo a que le escriban otras letras, que yo tengo mis cañones preparados pa'l que se meta Y mi lápiz siempre ready pa' paloma, que se espante, yo rompele su cabeza La chamaquita y villacrícola, ella misma hace sus letras, beso, es una truña y momia que toita le componen Yo le hago de un boy en tono y también soy su desentón Le tiene que dar vergüenza que con solo trece años yo soy la que se la pone Mi miel, la que la pone Más CDF produce, romplo los récords Capea el dough, que bajamos con todo, esta noche se burló la menorcita en el show Ponte el go, que traemos el snow, la vaina directa desde el callejón Capea el dough, que bajamos con todo, esta noche se burló la menorcita en el show Ponte el go, que traemos el snow, la vaina directa desde el complot Mi miel, la que la pone Más CDF produciendo Chichilo, complo estudio Danny, punto rojo Toxicro, insuperable Da Messi Chiquita Grillo Tu chori chula Geroldi 4K Chichilo Complos Récords